Música Yo tenía 10 años cuando nos vinimos a vivir ahí enfrente, detrás del río Y era una época muy mala y entonces mi madre le pidió a Buitrago que le alquilara un kiosco que él tenía aquí al lado abajo que todavía está Y se lo alquiló por 500 pesetas al mes Entonces ella quería poder poner otro porque aquel lo tenía que entregar Entonces habló con obras públicas y le concedieron de hacer este De chochería, de bocadillo, lo que había, vender lo que había Pero fue un nuestro verbal, dieron un papel Pero claro, como antiguamente los papeles no se usaban Pero bueno, cuando yo fui a montar kioscos Como no había papeles, fui a Cevillana Y Cevillana me dio de cuando se sacó la luz Y por eso ya continuamos en el kiosco porque ya llevábamos muchos años Y ya hemos continuado, ya no me ha hecho falta más nada Y aquí estamos Yo tengo 79 años Y yo tenía 10 años Y aquí estamos, ha pasado mi madre con mi padre Que han fallecido los dos aquí Ha estado mi hermana, 8 años Y se hicieron las escrituras Y yo tengo mi escritura Y mi hermana también Y ya desde entonces estoy yo Aquí he criado mis hijos Y he criado mis nietos Ahora vivo yo con mi nieto que tiene 26 años Y ahora pues si es usted el plan que tenemos Pues solución por lo visto ninguna Yo no pido dinero Yo lo único que pido es que me dejen aquí a mí, a mi hijo Mientras que estemos los dos Él buscando su vida y cuidándome a mí Porque yo llevo 3 años en una cama Ya se lo he dicho muchas veces al alcalde que ha venido aquí Y teníamos el problema de los localitos Porque así a la barrieta ha venido y yo Señor alcalde, el localito Porque esto cuando llueve Y cuando se viente esto es peligrosísimo Hemos tenido que salir varias veces y quitarnos de aquí Y no me ha hecho caso A ver si en esto Se recordara que soy María Antonia Que él no sabe quién soy Y que se lo esté pidiendo, por favor María Antonia, ¿qué sería para vosotros? ¿Veis si algún día llegara aquí una máquina y eso te ha robado? Pues no puedo hablar Este sería mi último día de vida Este sería mi último día de vida Porque me lo he estado quitando de comer Para pagarle a mis sobrinos por los meses 600 euros Que me puso, que o le pagaba el día 5 O me tenía que ir con los puestos Y no le he fallado ni un día Pagando, porque yo he pagado todo lo que me han pedido Todo lo que me han dicho He sido autónoma y me he dejado aquí la vida entera Así que se lo ruego, por favor, señor alcalde Que pese la mano en su pecho un poquito Y que mire los kioscos cómo están Los años que llevan, que llevan más años los kioscos que usted, alcalde Como me pasa a mí Y yo he criado a mis nietos Y yo he criado a mis hijos Y mi hermana ha trabajado Y mi madre ha trabajado siempre Que ahí están fotos que lo pueden ver todos Y siempre trabajando Aquí no me ha cabido trabajo Gracias a Dios Gracias a Dios Hola, soy Juani Tengo un negocio aquí en la carretera de Olía En los kioscos Soy el actual propietario del negocio Y cuando empecé con la apertura del negocio Pedí mi licencia de apertura El ayuntamiento empezó a darme unos trámites, unas cosas Y empezaron a pedir unos papeles Y informes, y contratos, y escrituras Pero por un plan urbanístico que hay De ampliación de ciudad Aquí va una rotonda Y una carretera Y entonces pues no me quieren dar la licencia de apertura del negocio Entonces Ni me dan la licencia urbanística Ni la licencia medioambiental Y entonces pues El ayuntamiento urbanístico Pues ha mandado Me ha dado como zona no vial Y me quieren cerrar el negocio No me niego a que si hay que hacer una reforma de negocio Porque no cumplen el plan de licencia de apertura Yo hago la obra No me niego a que si después del derribo A lo que me den Porque lo que yo quiero es seguir trabajando en mi negocio Porque aquí llevamos sesentitantos años Y lo que quiero es seguir trabajando Es uno de los negocios más antiguos del palo Lo hemos llevado de generación en generación Yo soy la quinta de nación Que llevamos el negocio Y me gustaría seguir trabajando Por favor señor alcalde Ayúdenos a arreglar este problema Que lo que quiero es seguir trabajando Y que esto siga Porque esto es un lugar de encuentro Es un punto de personas del campo De personas de la barriada Donde día tras día tras día Se juntan muchos de nuestros vecinos Y queremos seguir Y por favor Todo el que vea el vídeo Que por favor que lo comparta Que me ayude A que esto siga para adelante Y que sigan los kioscos del palo ¿Vale? Gracias a todos los vecinos Y a todo el grupo que crea Esta página Gracias a todos los vecinos ¿Vale? Gracias a todos los vecinos Gracias por ver el video